Arequipa Marcanja Juan Guillermo Carpio Muñoz, Plaza de Armas, Chechnamwa Muit Eta Jarakina, Hupampisti, Wilamacinacapa, Ukamaraki, Pequeña Nagarakiwa, Chikant Azip Jarakina, Amt Ap Jarakinoa, Arequipa Hanco Marca, Walwa Munasina, Sassinua. Naira Katanzti, Palacio Municipal Checarurakiwa, Purt Eta Jarakina, Ukanwa Huparusti, Uint Ap Jarakina, Ocho Nakampisa, Ocho Nakampisa, Amt Awap Jarakina, Hupampisti, Kitina Gati, Uint Ap Jarakina, Hupanakarakiwa, Chikant Azip Jarakinsa. Hukamas Kapuliwa, Juan Guillermo Carpio Muñoz, Hupaja, Walikus Hajiwa, Arequipa Chegata Hupasti, Walikuswa, Kurarasa, Yat Kataraki, Hakabure Kasata, Arequipa Cheganha, Kurhamzahiwa, Serkaja, Kaseptana, Halu Ugaragata, Hupasti, Wale Uit Atapi, Juan Guillermo Carpio Muñoz, Hupaja, Kure Ibararakwa, Lurt Ahoraki, Uthiwa, Gelurt Ateragapaja, Surko Pazio, Ugan Biruza, Gloria, Halu Ugarakisti, Lurt Ahorakinawa, Yapu, Yapuxerinegatakiwa, Kiteragati, Yapustaparaki, Arequipa Chegan Pacha, Hukatza, Arupiruja, Absta Ahoragitainawa, Kure Aruragasa, Uthiwa, Arequipa Cheganha, Halu Ugaraka, Pendo, Muzikalde, Arequipa Haluksa, Lurt Ahoragitaidawa, Ukanuwa, Hupaja, Yatxata, Ahoragitaida, Kureibal, Warruksa, Ahoraka, Uka, Markatxa. Juan Guillermo, Arequipañizmo, Archa, Hupawa, Unta, Ehorakina, Hupasti, Walha, Pankanakwa, Kelqt, Arakina, Tekzau, Uka, Masa, Walha, Nakambi, Hichasti, Pairi, Kelqt, Atapawa, Apt, Ataskakini, Jutiri, Paxinakanha, Uka, Taipitua, Unta, Ehoraki, Sartawinaka, Lupiwinaksa, Marga, Patxa. Hupasti, Falklor, Uka, Togeitza, Yatxatarakinwa, Tokt, Ahorinaka, Pusat, Ahorinaka, Uka, Mkiki, Parakiwa, Yarabi, Uka, Togeitza. Década de los 90, Sabhañani, Uka, Nzti, Congreso de la República Taipinua, Irnakaraquina, Hichasti, Reinaldo Roberts, Masi, Parakiwa, Kharant, Atasiniraquinsa. Década de los 90, Sabhañani, Uka, Kharant, Ataskakini, Uka, Mkiki, Parakiwa, Universidad Nacional de San Agustín, Taipitza, Apsat, Atarakiniwa, Kharant, Atanakapsa, Zawinaksa, Uka, Maraki, Zawt, Anaksa, Kupatokeitza.